Todos los mensajes están estructurados en tres partes. Primero está la señal, que es la palabra o sonido que identifica el tipo de emergencia. Después viene la llamada, que se repite tres veces la palabra identificativa y después el nombre de la estación que llama. Y por último está el mensaje, que comprende la información relativa al tipo de comunicación. Llamamos canal de trabajo al canal al que se decide cambiar para lanzar el mensaje o la información después de haber realizado la llamada por el canal 16. Cuando dos estaciones están hablando por VHF, hay una que dirige el tráfico. Si las dos estaciones son de barco, la estación que es llamada, la segunda, es la que lo dirige. Si una estación es costera y la otra es de barco, la que dirige el tráfico es la costera. Si la comunicación por VHF fuera difícil debido al ruido que hay o bien el idioma, existe un código que se llama interco para hablar mediante letras. Por ejemplo, en vez de decir cambio, podemos decir kilo. En vez de decir aquí, podemos decir delta eco. En vez de recibido, se puede decir romeo. En vez de terminado, Víctor Alfa. Y en vez de llamada general, Charlie Quebec. Un socorro es un peligro grave e inminente y se necesitará auxilio inmediato. Cuando haya un socorro, el barco en peligro lanzará primero una llamada selectiva digital, mediante menú o mediante el botón directo de Distress, y después hablará por el canal 16 con el siguiente procedimiento. Mayday, 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 mayday. Aquí, alumno, alumno, alumno. Mayday, alumno. Soy un velero de 7 metros de eslora. Me encuentro en la posición latitud 42 grados 27 minutos norte, longitud 002 grados 11 minutos este. Tenemos un incendio a bordo y somos 4 tripulantes. Necesitamos ayuda inmediata. Cambio. En este mensaje de socorro se pueden ver las tres partes que hemos dicho anteriormente. La señal de socorro es el mayday. La llamada de socorro es el mayday, 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 aquí alumno, alumno, alumno. Y todo lo que viene después sería el mensaje. Para enviar la llamada selectiva digital de socorro, lo podemos hacer mediante menú o mediante el botón directo Distress. Aunque por el menú podemos escoger, tal como se ve en el dibujo, el tipo de peligro. Y con el botón Distress enviaríamos a todas las estaciones peligro no designado. Quien contestará a ese mensaje de socorro será una estación costera o salvamento marítimo, que primero dará acuse de recibo por llamada selectiva digital y después contestará por voz en canal 16, con la siguiente llamada. Mayday, alumno, mayday, alumno, mayday, alumno. Aquí, costera de Barcelona, costera de Barcelona, costera de Barcelona. Recibido mayday, manténgase en canal 16 para coordinar la ayuda necesaria. Enviamos un bote de rescate rápido hacia su posición, que estimamos que llegará en unos 30 minutos. Cambio. Hay que recordar que la alerta de socorro enviada por el barco en peligro volverá a enviarse cada 3-5 minutos hasta que alguien conteste por la misma vía, por llamada selectiva digital. Además, la ventaja de haber enviado una alerta de socorro por llamada selectiva digital es que tanto salvamento como la costera o los barcos cercanos tendrán nuestra posición GPS y sabrán quiénes somos porque enviamos el MMSI. Los barcos que reciban una alerta de socorro por llamada selectiva digital o escuchen una llamada de voz de socorro deberán cesar inmediatamente cualquier transmisión que pueda perturbar las comunicaciones y además permanecerán atentos a la espera de que una estación costera o salvamento dé acuse de recibo y deberán prepararse para ayudar o bien contestar. Cuando la estación costera o salvamento conteste, los barcos cercanos también pueden dar una acusa de recibo y seguirán el siguiente procedimiento. Embarcación alumno, alumno, alumno. Aquí, embarcación ayuda, ayuda, ayuda. Recibido Mayday. Nos dirigimos en su auxilio. Esperamos llegar en 30 minutos. Por favor, confirmenos su posición GPS. Cambio. Una vez iniciado un socorro y habiendo contestado costera o salvamento, éstas podrán exigir silencio a todas las estaciones que estén transmitiendo por el canal 16 con las palabras Silenz Mede. También podrán indicar el fin del silencio impuesto por canal 16 con las palabras Silenz Fini. Podrán comunicar a los barcos en la zona de influencia que el peligro ya ha finalizado y el barco y su tripulación se encuentran a salvo con las palabras Mede Fini. Hay tres supuestos en los que lanzaremos o escucharemos un Mede Relé. Si la costera o salvamento no contestara un mensaje de socorro, o bien considerarse necesario volver a repetir un Mede Day o bien un barco que ayuda no puede acudir en su auxilio. He aquí los ejemplos de los que hemos hablado. Llamada general, llamada general, aquí salvamento Barcelona, salvamento Barcelona, salvamento Barcelona, Mede Day alumno, a las 10.00 UTC, Silenz Mede, cambio y corto. Llamada general, llamada general, aquí salvamento Barcelona, salvamento Barcelona, salvamento Barcelona. Mayday, alumno. A las 11.25 UTC, RUDANCE. Cambio y corto. UTC es la hora de Greenwich y es la hora aceptada en las radiocomunicaciones. Llamada general, llamada general, llamada general. Aquí, salvamento Barcelona, salvamento Barcelona, salvamento Barcelona. Mayday, alumno. A las 22.38 UTC, RUDANCE. Cambio y corto. Mayday, Mayday, Mayday. Llamada general, llamada general, llamada general. Aquí, salvamento Barcelona, salvamento Barcelona, salvamento Barcelona. Mayday, alumno. El barco alumno ya se encuentra a salvo. A todo buque en la zona, por favor, cesen en la ayuda. A las 23.06 UTC, MEDEFINI. Cambio y corto. Me das relé, me das relé, me das relé. Aquí, yate drasanas, drasanas, drasanas. Me das relé, alumno. A las 9.03, recibido un Mayday de un velero de 7 metros de eslora, en la posición latitud 42 grados 27 minutos norte, longitud 002 grados 11 minutos este. Tienen un incendio a bordo y son cuatro tripulantes. Necesitan ayuda inmediata. Cambio. Al tener la llamada selectiva digital del barco en peligro en memoria y también en la pantalla del VHF, tendremos la posición, el MMSI del barco en peligro y la hora que lo enviaron.